En directo desde Murcia, ducentésimo, quincuagésimo primer día seguido de protestas. Acabo de pedir permiso a la policía para grabar, me ha dicho que sí. Aquí ha habido ahora una identificación a Dani, que ha sacado el móvil para ver el WhatsApp y le han pedido, le han identificado y le han dicho que posiblemente le vayan a sancionar. Y aquí está Dani, chico de 14 años, y aquí está ahora hablando con la policía, con su padre, que le está pidiendo explicaciones. Yo he pedido permiso al jefe de operativo y me ha dicho que puedo grabar perfectamente. Ahora ve lo que nos dice. Aquí estamos, en directo, es lo que hay, esto es Murcia. A mí hace poco también, hace unos minutos, me echaron del otro lado de la acera, diciendo que no podía estar quieto, que cruzara la calle hacia un lado o hacia el otro. Pero no podía estar quieto. La ha pedido en forma amenazante y le ha dicho que lo iba a denunciar. Se lo ha dicho, tenemos... No hay ningún tipo de problema. Sí, pero no decirle a un menor que lo va a denunciar. Se puede requerir la documentación porque hay que comprobar. Una vez comprobado, no pasa nada, pues ya está, no hay que alarmar, ni hay que ser... A mí me gustaría saber por qué su compañero le ha dicho a mi hijo menor de edad que lo iba a denunciar. Ya tiene usted su... Bueno, aquí muy bien, ha salido a la entrevista. Yo le he dado la explicación con el correspondiente y demás. No, no, yo simplemente quiero explicarle que la tele no está mal de la tele. Aquí la concentración, yo creo, lo va a saltar a la tele. Aquí no estamos hablando de ninguno. La concentración es allí. Pero sé que yo no estoy concentrado, yo estoy hablando con... No, aquí hay más de 21 personas. Aquí ya, sí, aquí hay más de 21 personas. No me hagan, por favor, no me hagan, por favor, no me hagan, por favor, sancionar por esto. Aquí hay más de 21 personas. Sí, no me hagan sancionar. Le estoy diciendo que la concentración es allí. Por favor, le ruego, le ruego que dirijan... Vale, entonces no tengo contestación de por qué su compañero... Le ruego porque voy a sancionar, porque esto, hay más de 21 personas aquí y a esto no está autorizado. Voy a multar, voy a sancionar, voy a proceder a la sanción. Vale, espérate, que me voy a apuntar su número de placa, que es el... Por favor, la concentración es allí, porque esto no está permitido. Identifican a un ciudadano, lo van a multar y no se le puede venir a apoyarle. Es impresionante lo que está ocurriendo en Murcia, ¿eh? No se puede hacer eso. Vamos a reconducir, por favor, allí. A un crío de 15 años, al Dani, de la bandera. Es tremendo. Aquí hay que dejar que hagan lo que quieran. Porque si encima vas a apoyar, tienes que contar que no sean más de 20 personas. Porque si no, encima te sanciona. Y te multa. Esto es Murcia, ¿eh? Esto es Murcia. Esto es Murcia. Lo acabáis de escuchar. Vamos, que el papelón, que el papelón está haciendo aquí. Lo acabáis de escuchar, lo acabáis de ver. Menudo papelón. Para que luego... Si es que... Lejos de su casa, de su familia, para proteger una vía que aquí no... A mí primero me echan de la acera. Me dicen que o cruce para un lado o para el otro. Pero que no permanezca ahí. Y simplemente estaba ahora conversando. Pues lo típico. Llego aquí a las vías y los vecinos, hola, decirle, ¿qué tal? Pues bien, no sé qué. Y luego cuando cruzo para este lado me dicen que está sancionando a Dani. Que están sancionando... O sea, que están identificando a Dani. Que lo están identificando. Y un policía diciéndole que le iba a sancionar y todo porque sacó el móvil. Dice que claro, que si sacas el móvil tienen derecho a ver, a identificar a la persona. ¿Sabes? Esto es... ¿Eh? ¿Qué te parece? Saludos a los sinvergüenzas corruptos, ¿eh? Que hacen que todo esto se lleve a cabo. Saludos, gentuza. Y luego, claro, la gente, pues cuando ha ido al otro lado. Cuando ha ido la gente a apoyar al chico, pues resulta que la policía ha dicho que como era más de 20, que podía comenzar a sancionar a todo el mundo. Pues esto es para compartirlo, ¿eh? Esto es para compartirlo. Bueno, a ver, pues lo que ha pasado es que Dani se encontraba en el otro lado de la vía, en el lado norte, sacó la cámara, o sea, la cámara, el móvil, para ver el WhatsApp y la policía creía que estaba usando la cámara, que estaba usando la cámara del teléfono. Y entonces, pues, le identificó y le dijo que se estaba usando la cámara, que lo borrase, etcétera. Y luego la gente ha ido para allá a apoyar a Dani y entonces la policía ha dicho que, como éramos más de 20, que podía comenzar a sancionarnos a todos. Eso es lo que ha pasado, esto es Murcia. Te ponen un muro, te ponen una pasarela para pasar un muro, llevas 251 días en la calle, protestando, seguidos, y encima no puedes hacer nada, no puedes ni sacar el móvil para ver el WhatsApp. Es así, ¿eh? Es así esto. Aquí tenemos al padre de Dani, a Joaquín, que está explicándoselo a la gente. Lo que no puedes hacer es... Yo he amenazado a mi hijo, que es menor, de que lo iba a denunciar. Dicen, no, no, a su hijo no lo van a denunciar. Digo, pero ya, ya, pero es que quiero saber por qué su compañero ha amenazado a un menor con denunciarlo. Y minutos antes me echaron a mí de la acera diciendo que Cruzada era para un lado y para otro. No, 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 no. Es que no han echado. No han echado. Yo estaba hablando con Dani, yo estaba hablando con Dani. Cuando te has venido a nosotros nos han vuelto a echar otra vez. Nos han vuelto a cambiar, nos han dicho que nos subiésemos a la acera. Allí, en aquella zona de allí. Sí, de hecho, yo estaba hablando con Dani, y entonces como nos han echado, pues dije, yo qué hago, cruzo o me quedo en otro lado. Y ha cruzado para comenzar a grabar. Y Dani se ha quedado allí contigo, cuando nos han echado. Bueno, pues esto vamos a seguir luchando, ¿eh? Vamos a seguir luchando. O sea, esto comparte, difunde, que se sepa. Haz que se sepa esto, ¿eh? Haz que se sepa. Y, corruptos, en nuestra huerta no crece el odio. Lo siembre quien lo siembre. Que lo sepáis. Indignación toda la que queráis. Odio ninguno. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Aquí hay gente de fuera de Murcia que dice, yo esto lo cuento por ahí y no me creen, están diciendo. Pero esto está pasando en Murcia, ¿eh? Está pasando en Murcia. Está pasando en Murcia. Esto, Ana, en el comienzo del perisco se ve. Esto es un puñetero pase. ¿Qué zona de seguridad ni qué hostias? Esto es un pase. Yo puedo llevar el móvil como siquiera. Vamos a sacar todos los móviles. Yo llevo media hora de móvil. Vamos a sacar todos los móviles. Sí, eso. Venga. Todos. Ya me pueden multar, no tengo un drone. Venga, la gente ahora va a sacar el móvil como protesta. Venga. Todos tenemos móvil. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Ay, perdona! ¡Nos tocan a todos! ¡La policía fuera de la vía! ¡La policía fuera de la vía! Pues aquí tenemos la gente alzando el móvil en muestra de apoyo de Dani. ¡De ocupación fuera de la vía! ¡La policía echándose unas risas! ¡La policía echándose unas risas, eh! Aquí Ana apoyando a Dani, Paco, el canicero también. Dani explicando lo que estaba sucediendo. Simplemente tenía el móvil en la mano y le han identificado. Han dicho que le iban a sancionar. Luego, cuando ha ido un grupo de personas, hemos ido para mostrarle nuestro apoyo. Nos decía que, como éramos más de 20, nos iban a comenzar a sancionar a todos. Asten, que han identificado a Dani por sacar el teléfono simplemente. Bueno, primero, estábamos Dani y yo hablando cuando yo había llegado al otro lado de la vía y me echaron. Dijeron, o cruzas o te vas para atrás. Pero aquí no te puedes quedar, ¿no? En la parte de acera que está junto a las vías. Entonces, pues estaba yo hablando con Dani y, bueno, pues me vine a este lado para comenzar el periscope y Dani se quedó ahí con su familia. Y entonces, de repente, dice una persona... Y entonces, una persona me dijo, oye, que están identificando a Dani. La gente fue para allá y en el momento que estaba Joaquín, el padre, hablando con los policías, pues... Policía, uno de ellos, diciendo que ya éramos más de 20 y que o nos íbamos de ahí o nos comenzaba a sancionar a todos. Somos más de 21. Somos más de 21. Somos más de 21. Y luego, pues echando unas risas la policía, echando unas risas. Somos más de 21. Somos más de 21. Somos más de 21. Pasa el chaval con 14 años. Le piden el canel porque va con el móvil. Pero luego ellos se tiran la tarde en los bares. La tarde, pa' allá, pa' acá, cafelicos, cervezas, porque lo he visto en mis ojos. ¿Eh? No nos metemos con nadie. Y mira, es que aquí tienen ganas, por Dios, que son personas como nosotras. Pero hay algunos que se ponen el traje y parecen Superman. ¡Ah! Es que luego, de acuerdo que todos los policías no son iguales. Estamos de acuerdo. Que todas las personas no somos iguales. Pero por Dios. ¡No! ¡Hombre! Se tiran toda la tarde, paseicos, pa' allá, paseicos, pa' acá, paseicos, un bar, paseicos, otro bar. Que los ven muy bien, ¿no? Los críticos son personas que tienen derecho a entrar, tomarse un café, tomarse una cerveza, comer un bocadillo. Como yo entro. Pero que luego pasa un crío con 14 años con el móvil. Que lo identifiquen. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? No, no. Esto, España tiene que cambiar, pero ya. Pero ya. Y a esta gente la tengo yo que grabar. Con mucho cuidado la tengo que grabar. Y sabe, España, lo que están haciendo con nosotros, con los murcianos. Cualquier cosa. Es que estamos quietos. Aquí pacíficamente llevamos ya 250 días. Y nada, nada. No nos metemos con nadie, con nadie, con nadie. Aquí estamos y ya pasa el chico y ya le pasa con el móvil y pedirle la identificación que iba con su padre. Posiblemente para denunciarlo. No, y aquí tenemos que estar así. Eso es lo que está pasando aquí en Santiago Mayor Murcia. Mira, os dejo porque estoy muy cabreado. Estamos muy cabreados. Porque no hay derecho a lo que están haciendo con nosotros. Y estos supermanes que vienen, parecen supermanes. Se ponen el traje y parece el superman. No sé. La verdad es que lo que dicen que nos metemos con ellos es que... Yo reconozco, son personas, son trabajadores. Nos ayudan a si tenemos un accidente o algo, también. Pero hay algunos, algunos se pasan. Algunos se pasan. Y hay que reconocerlo. Que algunos se pasan. Buenas noches. Va a identificarse, pero no a darse... Muy bien. No te he escuchado porque hay mucho ruido, pero tú siempre hablas en condiciones. Se ha oído. Se ha oído perfectamente. Aquí están diciendo que es una vergüenza lo que está pasando. Muchos ánimos y fuerzas de Barcelona. Los brazos cruzados todo santo día. Cuando hace sol se ponen a la sombra. Pasan de todo. Aquí la gente está apoyando. Y lo que has dicho... Te han estado apoyando. Yo no te he podido escuchar por el ruido que estaba habiendo aquí de fondo. Esto hay que compartirlo, eh. Yo insisto que... No hay que esperar a que pasen situaciones como esta para compartir esto. Yo lo comprendo cada día. Dice 249, 250... Pero es que esto hay que compartirlo. Porque son protestas absolutamente pacíficas. Y que están mediendo continuamente el temor en el cuerpo a la gente para que no venga a protestar. Para que se quede en su casa. Pues no nos vamos a quedar, eh. No nos vamos a quedar. En nuestras casas. Al contrario, lo vamos a compartir más. Fíjate, horror de pasarela tenemos ahí arriba. Fíjate que horror de pasarela. No hay miedo, fina. No hay miedo. Y si hay miedo, nos lo traemos a las vías. El miedo nos acompaña si hace falta. No hay miedo. Y el día que haya miedo, nos lo traemos a las vías. ¿Pero tú crees que vamos a soportar esa pasarela? ¿El muro? Venga ya. Venga ya. Va a días. Va a días, va a momentos, va a personas. Como en cualquier colectivo. En este caso, pues bueno, reciben órdenes y hoy pues vete a saber la orden que habrán recibido. Entonces, va a días, va a momentos y va a personas. Pero ahora mismo ahí, echando unas risas. Jiji, jaja. Como si la represión no les afectara a ellos. Pues si sois ciudadanos también. Si también os afecta. Ya sea de aquí, sea de otros lugares. Pero bueno, oye, dentro de unos años habrá gente que habrá luchado por una Murcia sin muros y habrá gente que habrá obedecido para una Murcia con muros. Y ya está. A ver, que también hay gente que en la época de las estafas inmobiliarias, trabajaban para inmobiliarias, se iban estafando y decían que era su trabajo. Bueno, hay que tener dignidad y dimitir. ¿Se pide a los políticos que dimitan? Pues cuando a una persona le mandan órdenes que considera que son injustas, pues que dimita también. ¿O es que solamente tienen que dimitir los políticos? Uno en su... Estos policías son los que luego se quejan a los mismos que los mandan aquí de su sueldo. Sí, luego piden... Sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. Bueno, pero eso es también, como por ejemplo, hay operarios que llevan dos meses sin cobrar y siguen trabajando para poner el muro. Siempre se aprovechan de las situaciones de debilidad de las personas. Tienen que justificar que están aquí tantas horas sin hacer nada, porque antes había uno durmiendo en la siesta de furgón. Tienen que justificar que están aquí, pues hay que poner multas. Bueno, pues... Bueno, pues... Se la ha identificado, sí, correcto, la ha identificado, sí. Y ahí, fijaos, la pasarela. ¿Voy? Bueno, pues... Yo soy el leante. Gracias. 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 La policía. Fuera de las vías. La policía. Fuera de las vías. La policía. Fuera de las vías. Que se vayan a su casa. Gracias. 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 Después de 250 días, la gente vuelve a quejarse de la represión policial después de que hayan intentado denunciar a un chico de 14 o 15 años por llevar el WhatsApp cuando intentaba cruzar las vías. El policía le ha amenazado con denunciarlo si no se identificaba. Cuando la gente se ha acercado a ver qué es lo que ocurría, el policía se ha puesto a decir que no estaba autorizada la manifestación en esa zona, que tenía que volver todo el mundo a la zona de la concentración, la habitual de todas las noches, la que ya conocéis de todas las retransmisiones de Cecilio. Y como la gente no se movía, el policía empezó a amenazar con denunciar a todo el mundo si la gente no se movía. Además que es una zona que está totalmente cortada al tránsito de coches, pero sigue quedando un trozo de asfalto y el policía pedía que la gente se subiera a la acera, cosa que no tiene ningún sentido, puesto que por ahí no pasa ya nunca ningún coche porque está cortado por la construcción del muro en aquella zona y la canalización de nuevas tuberías. Ningún coche puede pasar por ahí nunca, pero es que además ahora mismo está todo el tráfico cortado por la policía como todas las noches con los furgones. Por tanto no tenía ningún sentido, simplemente lo que quería era amedrentar a la gente diciendo que se movieran hacia un sitio o hacia otro para que no se pudieran concentrar todos juntos a la vez. Y eso es lo que sigue pasando después de más de 250 noches en las vías, que intentan denunciar a un menor de edad. Sí, parece vergonzoso, pero eso ha ocurrido hace menos de media hora. Gracias. 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 el parking de la estación que está sin hacer y bueno, lo que sí tenemos es la preciosa pasarela Vallesta, como todo el mundo la conoce ya, sigue sin que se instalen los ascensores que supuestamente van dos a cada lado. En estos momentos han replanteado ya en el otro lado, en el lado de las vías del barrio del Carmen, han replanteado ya los dos ascensores, que caen totalmente en el centro de la carretera. Una de las últimas promesas que han hecho es que no se va a cerrar el paso a nivel hasta que la pasarela esté totalmente operativa, pero si los ascensores caen totalmente en el centro de la carretera, difícilmente pueden pasar los coches con los ascensores en medio de la carretera, por tanto es un poco incompatible el funcionamiento de la pasarela con el paso a nivel abierto. Ellos dicen que sí hay proyectos, pero nadie los ha visto. Hay algunos proyectos que sí se han publicado, pero no están todos y además están incompletos. Bueno, el proyecto de la parte del soterramiento de la estación supuestamente debería haber estado publicado, a finales del año pasado, 2017, lo prometieron reiteradas veces, pero bueno, estamos ya en la segunda mitad de mayo y seguimos sin el proyecto. Después dijeron que para abril, luego para mayo, ahora supongo que dirán para junio o julio. En cualquier caso decían que iba a estar en la primavera. Veremos a ver si es cierto y se cumple que está en la primavera. Sí, la expropiación es una de las cosas que sí se sabe más o menos cómo van a ser. Eso sí, porque son las zonas más cercanas a la construcción del muro. Lo que no se sabe, por ejemplo, es lo del cierre del paso a nivel o otras partes del soterramiento. ¿Están comentando? Voy a hablar ahora del concurso, ¿vale? ¿Quiere hablar del concurso? Sí, pero voy a mirar primero. ¿Cómo va esta? Gracias. 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 Bueno, ahora Marina va a hablar del concurso que presentó el Ayuntamiento la semana pasada para ver cómo van los me gusta en las diferentes redes sociales y supuestamente acababa hoy, así que vamos a ver cómo va la cosa. Hola, bueno, os pongo un poco al día del concurso. Voy a repetir un poco en qué consistía para los que no lo sepáis. Fue un concurso que el Ayuntamiento de Murcia ha organizado durante esta semana con motivo del Día de Murcia, que fue el pasado lunes y... vale, me informan que tengo que mirar a la cámara. Bueno, pues con motivo del Día de Murcia el Ayuntamiento organizó este concurso de fotografía y el concurso consistía en subir fotografías de rincones bonitos de Murcia con el hashtag Día de Murcia y nombrando al Ayuntamiento de Murcia. Se tenía que participar tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook y, bueno, pues unos vecinos de aquí de la Pía nos pusimos de acuerdo para participar. Nuestro compañero Pablo participó en Twitter y ha conseguido 571 me gustas. Dani ha participado en Instagram y ha conseguido 179 y en Facebook he participado yo y he conseguido 1938 me gustas, más o menos. Bueno, tengo que decir que todos estos me gustas han sido gracias a toda la participación de los vecinos, que en cuanto les comunicamos que estábamos participando en este concurso se pusieron a compartir y como la mayoría de las personas que vienen aquí todos los días tienen Facebook, pues por eso ha sido tan sumamente masivo en esta red social. Bueno, pues parece ser que en Instagram y en Facebook hemos ganado y en Twitter nos hemos quedado segundos. La persona que ha quedado primero ha sido el tuitero Criterio con mil y pico, no sé cuántos, 1570 creo que han sido. Y bueno, ha ganado con una fotografía de la guardería de la Paz, que para los que no lo sepáis es una guardería que estaba en el barrio y que cuando el ayuntamiento empezó a remodelar el barrio lo primero que se le ocurrió hacer fue derribar esta guardería y ahí se quedó. Y lleva 11 años derribada, 11 años que los niños están dando clases en barracones y han estado prácticamente sin aire acondicionado y en unas condiciones, pues no voy a decir tercermunditos porque esa palabra no me gusta, pero digamos que no de una ciudad como Murcia o como el gobierno quiere decir que es Murcia. Y bueno, pues los niños están en barracones desde hace 11 años y esta persona ha participado en Twitter y ha ganado. Y repito, en Instagram también hemos ganado y en Facebook también. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el otro día le escribí al ayuntamiento de Murcia por Facebook preguntándoles cuándo acababa el concurso porque el concurso, según el evento, empezaba el lunes a las 10 de la mañana y acababa el jueves a las 1 de la tarde. Sin embargo, la descripción del evento decía que duraba durante toda la semana. No entendemos por qué dura entonces el evento hasta el jueves y dura durante toda la semana. Por lo tanto, le escribí al ayuntamiento para preguntarles cuándo acababa y no me respondieron. Sin embargo, vi que habían visto mi mensaje. Entonces, al día siguiente les volví a escribir, siguieron sin responderme, viendo mi mensaje y ya tuvimos que tomar cartas en el asunto. Le pedí a una amiga que les preguntara cuando acababa el concurso y a esta persona, como parecía que era ajena al concurso, pues sí le respondieron. Y nos dijeron que era el domingo, simplemente. Sin embargo, no nos dijeron ni la hora ni nada. Así que nosotros vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta las 11.59, pues dándole difusión a este concurso para conseguir el máximo número de me gustas posible. Y bueno, dudo que puedan conseguir llegar a más de 1.900 me gustas en cuestión del tiempo que queda. Que son las 10 y cuarto, pues que queda una hora y poco, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso. Os cuento lo que nos ha sucedido. Ahora no sabemos lo que va a suceder. Porque si no responden mis mensajes para decirme cuándo acaba el concurso, probablemente tampoco respondan mis mensajes o los mensajes de quien quiera enviárselo. Aquí también animo a la gente a que les envíe un mensaje al Ayuntamiento de Murcia para decirle qué va a pasar con el ganador, quién es el ganador y cuándo lo van a decir y de qué manera lo van a decir. Porque puesto que es un concurso público del Ayuntamiento, deberían anunciarlo de manera pública. ¿Dónde hay que votar? Pues tenéis que meteros en cualquier página que lo haya publicado. Pues por ejemplo, la página de Cecilio lo ha publicado, la página de los viaquingos, la página de la plataforma, que es el tren por abajo, no solo por arriba. Pues cualquiera de estas páginas lo ha publicado. Y creo que han publicado, vamos, tanto la publicación de Facebook, como la de Instagram, como la de Twitter. Así que podéis meteros hasta las 23.59 y votar por nuestra fotografía. También decir que, bueno, el tuitero Criterio dijo que si él conseguía ganar, él ha compuesto que el premio eran unas entradas para el teatro o un concierto, decía que estas entradas las iban a utilizar para los niños de la guardería. Entonces, tanto Dani, que es el usuario de Instagram, como yo, en Facebook, hemos decidido que nuestras entradas, si ganamos, las vamos a donar a estos niños también. Nosotros no participábamos en el concurso simplemente con el fin de ganar estas entradas. Era, pues, bueno, para darle difusión al problema que tenemos aquí. Y realmente ha sido efectivo porque, bueno, pues yo hablo de lo que sé, que en mi red social hemos llegado casi a 2.000 me gustas, lo han compartido más de 500 personas y, bueno, hemos tenido casi 300 comentarios, si no me equivoco. O sea, eso es una pasada. Deciros, bueno, los que estáis viéndonos sabéis de redes sociales, por supuesto, pero esto tiene un alcance de miles y miles y miles de personas. Entonces, creemos que nuestro objetivo está cumplido, pero aunque el objetivo que teníamos participando en este concurso está cumplido, el ayuntamiento también tendrá que cumplir con su parte, que es otorgarnos el premio. Entonces, pues bueno, pues ya que estoy aquí también, ya os lo he dicho, que os animo, pero eso, lo vuelvo a repetir, que los que queráis sois libres como ciudadanos de Murcia de escribirle un mensajito al ayuntamiento. Me están poniendo caras como que me calme un poco. No, no me calmo porque es así, me da mucha rabia todo este tema. Así que, bueno, no soy una persona muy... que me enervo con todo esto que está sucediendo y no me puedo calmar, lo siento. Bueno, que eso, que os animo a todos a que le escribáis al ayuntamiento de Murcia en su página oficial de Facebook y les mandáis un mensaje preguntándoles que cuándo van a decir al ganador del concurso. Bueno, pues podéis hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, podéis hacer una publicación si también queréis, podéis mandarles un mensaje privado o incluso en las publicaciones del ayuntamiento les podemos poner también mensajes. Pues ellos nos cuentan lo que está sucediendo esta semana en Murcia y nosotros les comentamos con el concurso de la semana anterior. Y, bueno, pues eso, que por favor os animéis a mandarles mensajes puesto que a mí no me van a responder y a todos los que nos conocen ya de aquí de las vías pues tampoco nos van a responder. Entonces, pues que todos los que os animéis a hacerlo os dé las gracias desde ya porque es muy necesario. Y, bueno, que este concurso lo hemos ganado con un nombre en concreto pero es un premio para todos los vecinos que estamos aquí en las vías. O sea, esto no es Dani o Pablo o Criterio o yo ganando sino todos vosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena también porque este premio es vuestro. Y creo que ya me voy a despedir porque me estoy enrollando muchísimo. Así que, bueno, os cuento un poquito qué está sucediendo aquí. Ya os ha estado contando José y esto sigue igual, sigue exactamente igual. La policía está aquí vigilando. Estamos los vecinos. Jopé está explicándolo durante un montón de tiempo. Bueno, simplemente que hemos participado en un concurso del ayuntamiento de fotografía y hemos ganado en Instagram y en Facebook porque se participaba en Instagram, en Facebook y en Twitter y en Instagram y Facebook hemos ganado con una foto de las vías. Y, bueno, lo que queremos saber es cuándo nos van a dar nuestro premio. Así que os animamos a todos a que le mandéis un mensaje al ayuntamiento desde las distintas redes sociales preguntándoles cuándo se va a decir al ganador y, bueno, de qué manera se va a decir y todo eso. Ya está, ya no me enrollo más. Y, vale, muchas gracias. Y, bueno, pues aquí podéis ver un poquito cómo está el panorama. Ya algunas personas están recogiendo. Están recogiendo, están con el móvil. A lo mejor la policía se lo toma mal y se piensa en que le estamos haciendo fotografías a ellos. Pero no, como podéis ver, somos todos completamente indefensos. Somos ciudadanos que estamos aquí reunidos protestando por estas obras tan sumamente injustas que están haciendo aquí. Y, bueno, pues aquí estáis viendo lo que hay. Podéis mover un poquito la cámara, que vean a nuestros queridos vecinos. Y me despido ya. Os vuelvo a pasar con José y que él hable. Y, nada, un beso a todos. Bueno, pues Marina ya os ha explicado cómo va el concurso. Y la foto que hay que votar la acaba de compartir. Que se ve mal. Bueno, vamos a esperar a ver si se ve en un momento algo mejor. Vamos a esperar. Sí, hay veces que por la conexión se ve un poquito peor. Bueno, pues para votar en las redes de Cecilio yo creo que podéis tener toda la información de las fotos que se pueden votar. Y, bueno, aunque el concurso acabe esta noche podéis seguir compartiendo fotos de la zona de las vías, de la pasarela, fotos de nuestra Murcia. No se está trucando nada. O sea, esto es la realidad. En directo y sin censura. O sea, esto está ocurriendo ahora mismo en Murcia. Y esto es lo que tenemos. No todos son norias de 12 metros en la plaza circular o jardines con limoneros colgantes. También tenemos furgones de policía absolutamente todos los días desde septiembre y tenemos una pasarela monstruosa horrible que los vecinos han decidido bautizar la pasarela Ballesta en honor a nuestro querido alcalde que es el que está favoreciendo esta situación y no está haciendo nada por evitarla. Gracias. 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 Bueno, la gente ya está empezando a dispersarse. hoy es domingo, mañana hay trabajo, hay clase y la gente ya empieza a dispersarse. veamos cómo van quedando cada vez menos vecinos. Bueno, a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar, que muchas gracias aquí a José por darnos, hacernos aquí de cámara. Marina, que también ha estado compartiendo con vosotros todo lo que está sucediendo aquí en Murcia. Ya lo sabes, estamos en el día 251 seguido de la protesta y al principio de este perico se puede comprobar cómo la policía estaba identificando a un chico de 15 años, a Dani, uno de los clásicos aquí en las vías, en las protestas, porque simplemente agarró su móvil para mirar el WhatsApp y la policía por eso, bueno, al momento que estuvo viendo el móvil, lo estuvo identificando y luego diciéndole que quizá lo iban a sancionar. Cuando la gente se acercó para apoyarle, la policía decía que al ser más de 20 personas o nos íbamos o nos disolvíamos o nos comenzaba a sancionar a todas las personas. Eso está pasando en Murcia, ¿sabes? Está pasando en Murcia. Aquí estamos luchando pacíficamente, todos los días, 251 días seguidos. Puñetas, comparte que Murcia no se parte, comparte que Murcia no se parte, que es que nos dejamos distraer y entretener con cualquier cosa que aparece en televisión y luego se nos olvida centrarnos en lo que realmente pasa, ¿sabes? Es que, y esto lo puedes ver porque hay gente que lo estamos retransmitiendo y no solamente yo, hay otros vecinos, otras vecinas, hay vídeos, hay WhatsApp, Facebook, Instagram, en todas partes está. Entonces esto, ¿qué menos que compartirlo? Decir, oye, que Murcia está partiendo la ciudad en dos con un muro. Hay represión policial, están multando a la gente con más de 40.000 euros, llevan más de ocho meses seguidos en la calle, de protestas pacíficas. Y yo sé que te lo estoy diciendo a ti y tú me dirás, si yo comparto ya, pero este vídeo lo ven muchas personas por primera vez y también a esas personas hay que decírselo. Puedes seguir esta cuenta para estar al tanto de todas las novedades. Puedes seguir en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos sitios, en todos sitios. Aquí lo que yo no quiero es que llegue un día y que me sancionen a mí y entonces diga, venga, hay que apoyar al chico este que le han sancionado. No, no, hay que apoyar ahora, hay que apoyar ahora. Entonces, si quieres, también. Pero hay que apoyar todos los días, todos los días que tú veas esto. Hay que decirle al menos a una persona, oye, compártelo de Murcia, difúndelo. Porque, sobre todo, tenemos que difundir las protestas pacíficas. Tenemos que difundir cuando aparentemente nada pasa, pues entonces hay que difundirlo. Porque es un mensaje de transmitirle a la gente, transmitirle a la gente que, oye, tú que estás protestando pacíficamente todos los días en vez de estar en tu casa, pues yo te apoyo y yo muestro tu protesta. Que no, que el odio, la estupidez, la maldad se difunde por las redes sociales a una velocidad que ni la velocidad de la luz. Y la paz, la comprensión, la generosidad, la solidaridad, pues parece que es algo cursi el mostrarlo y el difundirlo. Venga, hasta mañana. Que ya algunas personas ya van marchando. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le estáis diciendo a mi hermano? Que ya está otra vez igual que ayer. Otra vez igual que ayer. ¿Qué te están diciendo la gente? ¿Eh? Se muere de la risa. Eh, es que a saber lo que le estáis diciendo. ¿No? ¿Te voy a tomar las picas de caramelos? No. Madre mía. Pues... Pues aquí ya veis, ¿eh? En cualquier momento te parten la ciudad, en cualquier momento te ponen una multa de 1.000 o 2.000 euros, en cualquier momento te quedas encerrado y no puedes cruzar al otro lado, en cualquier momento hay a personas que le entra el temor y ya no vienen las protestas, y luego la gente dice, es que hay gente que no va a las protestas, claro, porque tienen miedo que le pongan una multa de 1.000 o 2.000 euros. Es que hay gente que tiene miedo, ¿sabes? Pero yo te digo una cosa, aquí también hay muchísima gente que no tiene miedo, y si tiene miedo se lo va a traer a la vía, se lo va a traer aquí a las vías, el miedo, ¿sabes? Y si, oye, que ponen multas, pues mira, la dignidad, la honestidad, la justicia, cuesta también dinero, ¿sabes? No solamente cuesta dinero el ocio, hay quien colecciona monedas, hay quien colecciona sellos, hay quien le gusta esquiar, pues hay gente que invierte tiempo, invierte dinero en luchar por los derechos humanos, por el tuyo, por el mío, por el derecho humano, de los humanos que le caen bien, que le caen mal, humanos que conoce, que no conoce, humanos que están lejos, humanos que están cerca, humanos que creen en una religión, que creen en otra, que no creen en ninguna, humanos buenos, humanos malos, humanos estúpidos, porque cuando uno defiende el derecho humano, defiende el derecho humano de todos los humanos, de todos los humanos. Venga, bueno, fins de mar, aquí se nos va a... Mañana es el intermedio. A recordar, ¿no? Sí, ahora lo vamos a recordar, que el intermedio, mañana, mañana el intermedio emitirá, presuntamente, ¿no?, si la actualidad no lo impide, el reportaje de Murcia, pero del pasado, porque será del día, no sé, eran 238 o así, es decir, claro, aquí la gente está viendo el directo, aquí está viendo el directo, y mañana dirán, en Murcia hay protestas, no, no, las que muestren mañana son las del pasado, o sea, aquí te conectas todos los días a las vías o lo que te enteras de la tele es del pasado, la tele te informa de lo que pasó, no de lo que está pasando. Un político corrupto, venga. Un político corrupto, y entonces no lo imitan. Ahí está. Siempre estamos con las mismas. Y bueno, Marina ya ha puesto al día a la gente con cómo va el concurso también. Con el concurso del ayuntamiento. Y más gente se ha puesto a votar y han pasado también el enlace por ahí para votar. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos, luego, si no has visto el comienzo del perisco, míralo, porque tú que conoces a Dani también, que está aquí todos los días, el chico este que está viendo ahí ahora, pues la policía al principio lo identificó simplemente porque sacó el móvil. Momentos antes de que lo identificara por agarrar el móvil, a mí me echaron del trozo de acera que hay junto a la vía, porque bueno, simplemente estaba hablando con él, pues lo típico que hacemos todos los días. Yo llego desde mi barrio y conforme me encontró la gente, me paro y saludamos. Hola, decirle, ¿o qué? ¿Qué tal? Y esto, ¿cómo va? Y así, entonces nos paramos. Entonces en el momento que estábamos parados, estaba en rojo, no se podía cruzar, ya se podía cruzar en la vía y la policía o te cruzas o te echas para atrás. Yo crucé a este lado para poder retransmitir, comenzar la retransmisión y a Dani, que se quedó en el otro lado, agarró el teléfono simplemente para mirar el WhatsApp y resulta que lo identificaron varias personas. Fuimos para allá para apoyarle y la policía dijo que como ya éramos más de 20, que nos podían comenzar a sancionar a todos. Va, sí, esto es Murcia, esto es Murcia. Y lo vamos a decir a veces que haga falta, porque aquí no tenemos miedo, y si tenemos miedo, el miedo nos lo traemos. ¿Sabes? Sí, sí, Félix, como lo está oyendo. Como lo está oyendo. Yo al principio en el periscope dije, oye, ¿puedo grabar? Y a mí me dijeron, sí, puede grabar. Y yo grabé. Pero no lo vamos a rendir, es decir, te ponen un muro en tu ciudad, te encierra, protestas pacíficamente y encima te sancionan por agarrar el móvil. ¿Sabes? Venga, hombre. Esto es indignación, no es odio. A los corruptos, que sepáis, que el odio no crece en nuestra huerta. Lo siembre quien lo siembre. La indignación, sí. Y la indignación la canalizamos. Y la mostramos. De una manera, de otra. Más divertida, menos divertida. Pero no nos callamos. No nos callamos. Y sé que os molesta que hay emisiones de periscope que se ven 2.000 espectadores, pero hay algunos que han llegado a los 150.000. Porque la gente, cuando decide, cuando decide la gente, voy a mostrar esto, cuando se quitan un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza, cuando la gente hacemos eso, la realidad se ve de manera masiva. La realidad se ve de manera masiva. Aquí esta gente podía estar escribiendo ahora en Twitter comentarios acerca de lo que ven en un programa de televisión. Pero lo que están haciendo esta gente es luchar porque no quieren su ciudad partida. ¿Sabes? Pero es que luego esta misma gente lucha por la sanidad digna, por una educación pública. Luchan para salvar al más menor. Luchan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, esto que está pasando en Murcia, que llevamos la gente 251 días seguidos de protestas, 7 años después del 15M. España está peor. Y el único puñetero lugar de España que la gente está en la calle todos los puñeteros días es Murcia. Es Murcia. Y antes de estar en la calle 251 días seguidos, la gente en Murcia llevaba 6 años seguidos todos los martes. todos los martes. Y ojo, que Murcia no es Madrid ni Barcelona, ¿eh? Murcia hay menos gente. Pero cabezona... ¿Cabezona? ¿Cabezona? Más testaruda que los murcianos y las murcianas. Te lo aseguro, ¿eh? No se ha conocido. Aquí en Murcia a veces las personas no nos aguantamos ni a nosotros mismas de los cabezones que somos, de los testarudos que somos. Se han equivocado absolutamente. Se han equivocado. Bueno, a ver, Dani, vamos a darle una palabra de apoyo a Dani. Oye, Dani, todos los días te esperamos en las vías, ¿eh? Y con el móvil en la mano. Y con el móvil en la mano, como luego hemos sacado todo el móvil para decir que vamos con el móvil en la mano. Claro, vamos. Todos los días aquí con el móvil en la mano y lo que haga falta. Tendrán que identificar. Será que no se sabe ya qué es Dani, pijo. ¿Eh? Vamos. Dani Zaragoza, irado. 49, 69, 82, 90. Letra M de Madrid. Ala. Zasca. Ya para que le tengan ya identificado. Venga. Hasta luego, Dani. Buenas noches. Pues ahí tenemos a Dani. Esto hay que difundirlo. Hay que difundirlo porque tú te verás esta imagen. Tú ves normal esta imagen. Que en Murcia estén poniendo un muro y la policía esté vigilando la obra como si fuesen vigilantes privados. Y que estén aquí identificados a la gente que hace una vida cotidiana y la culpa no es de la policía. La culpa es de la gente que manda a la policía. Eso lo tenemos bien claro. Eso lo tenemos bien claro, ¿eh? Eso lo tenemos bien claro. Pero aquí denunciamos la realidad y mostramos la realidad. La mostramos. Claro, pagado con nuestros impuestos. Claro. Pagado con nuestros impuestos. Pero mira, luego pasarán los años y habrá alguien que le diga abuelo ¿y tú qué hacías? De joven. Y el abuelo dirá si era honesto pues yo procuraba que hubieran muros en las ciudades que se desociara a gente a niños a familias y todo eso. Este abuelo era un héroe. Si hay que exigir dimisiones se exigen dimisiones de todas las personas no solamente los políticos. Tú estás en tu empresa y tu empresa es una empresa corrupta pues tú te vas. Tu empresa se dedica a especular con la pobreza pues tú si no quieres participar te vas. Si tú eres un policía y resulta que te dicen que hagas cosas que no quieres pues te vas. ¿limites? Ah, ¿que es duro la vida de la persona honesta? Claro que es dura la vida de la persona honesta. Claro que es dura. Claro que hay que pasar hambre. Pues mira a veces también a veces también hay que pasar hambre. Claro. Pero es que yo estoy muy harto de la gente que dice es que tengo que pagar facturas es que tengo que comer. Sé solidario. Mira mi hermano mira aquí todos los días el tío y él come gratis todos los días. Aquí no le falta comida ni agua. ¿por qué? Porque la solidaridad también da de comer y aquí tenéis la prueba en las vías todos los días mi hermano se va a Ceneico la solidaridad también da de comer. Y este mensaje yo insisto es para todas las personas de trabaje en lo que trabaje. Y ojo que yo no tendría que ser coherente en esto no tendría por qué pero en este caso hasta lo soy. Pero esos ya son temas míos personales. ¿Eh? Pero que tampoco hace falta exigir coherencia. que la coherencia está sobrevalorada. Lo que hay que exigir es dignidad. Ya el otro día en un programa de televisión que por cierto dice que van a cerrar comentan vuelven los desahucios que pensábamos que estaban desaparecidos pero ¿cómo que vuelve? Es que volverás serás tú. ¿Cómo que vuelve? El otro día en Madrid cuatro desahucios en una sola mañana y eso que leí en un tuit es decir que te pones a a ver en más en más plataformas de afectados por la hipoteca y te enteran de mucho más y dicen vuelven los desahucios vuelven pero ¿vuelven qué es? ¿Un desahucio qué es? ¿Alguien que se ha ido al extranjero a migrar y vuelve ahora de vacaciones? ¿Pero qué me estás contando? Si hay todos los puñeteros días todos los días que sale el sol hay desahucios y la comisión judicial y la policía ahí a desahuciar a familias venga vamos a superar una de las historias más terribles de España si sobrevivimos la vamos a a superar que pensamos que ir adelante es progresar y no es así si te llevan al abismo dar un paso significa caer ¿sabes? y nos están llevando al abismo y no sabemos cuánto más vamos a caer porque nos han llevado y nos han hecho caer pero bueno aquí vamos a seguir con dignidad ya está ahora las 10 y 40 casi de la noche en Murcia España la policía ha abierto el tráfico rodado la gente aún está por aquí en las vías yo estoy enfocando a la policía a la policía no a la parte de la pasarela donde se suele poner la policía pero estamos enfocando la pasarela para que la veáis bien donde va el muro 251 días y yo os insisto hay que compartir esto hay que compartirlo hay que difundirlo si en septiembre hubo aquí hubo mucha represión mucha gente herida y en ese momento los medios difundieron mucha gente difundió pero que luego ya se olvida eso pues aquí sigue la gente a la calle todos los días Isa te nos vas que no te enganches nada mira una cosa nada más no Josefo un momento nada más oye alcantarilla rápidamente dile a la gente que ahí también están poniendo todo esto comenta rápidamente vamos a ver alcantarillero acabamos de ser testigos esta tarde de que a un chaval de 14 años le han pedido en aquella parte de la vía ahí mismico le han pedido la identificación porque el muchacho saca el whatsapp que ni siquiera ha echado fotos se le han echado dos tíos encima uniformados han empezado a pedirle la documentación cuando el padre se ha acercado no se negaban a darle explicaciones ha aparecido el mando el mando le ha dicho que si no hay fotos no sé qué no sé cuántas nuestra duda no podemos venir a las vías con móvil es decir esto nos va a pasar en alcantarilla esto va para allá nosotros no somos más importantes que Murcia y cuando empecemos a ver el muro a esta distancia de nuestras casas pues nos va a pasar lo mismo ahora estamos en el momento de parar también tenemos ahora una expectativa ahora hay que bueno ya sabéis que el miércoles pasado se votó en asamblea llegamos al consenso de apoyar en la próxima comisión del ferrocarril el proyecto que el partido socialista presenta para las infraestructuras de toda la región en la parte de alcantarilla de momento ¿por qué se aproba ese proyecto? pues se ha aprobado por dos cosas básicamente primero nos parece un proyecto que puede ser posible y segunda porque no hay otra cosa ahora mismo encima de la mesa la alternativa del reguerón que era lo que anteriormente defendía la plataforma el tren por fuera se vino abajo cuando se licitó Barrio Mar al licitar el tramo de Barrio Mar ya se sabe que el AVE el corredor van a pasar por aquí hacia allá van a pasar el Carmen van a llegar a Barrio Mar por tanto van a seguir hacia alcantarilla con lo cual entendemos que ya la alternativa del reguerón no es viable también apoyamos el proyecto y lo vemos posible porque no echa el problema de alcantarilla no lo echa sobre otros municipios que son todos los de la costera sur nos parece interesante poder darle solución a los problemas de alcantarilla en el propio municipio en el propio casco urbano el precio es similar al proyecto de ADIF y del Ministerio de Fomento con lo cual no debe haber mayor problema ¿dónde está nuestro punto débil? en la unión de la gente de alcantarilla para avalar este proyecto ahora mismo el Partido Socialista se comprometió a tres cosas se comprometió a convocar la Comisión Municipal del Ferrocarril se comprometió a que en esa comisión va a estar el proyecto íntegro con pelos y señales para que tanto los políticos del resto de partidos como los ciudadanos o los técnicos que llevan los partidos puedan verlo preguntar interrogar y conocer el proyecto y se comprometió a un acto de divulgación de dicho proyecto en el pueblo además del que hizo en el Colegio de las Tejeras hace 15 días más o menos esto es lo que Isabel lo que hay que decir que ella pues ya también con mucha naturalidad habla del tema y no se pone la cara de susto la alcantarilla está partida en tres puñeteros pedazos es que es que es terrible es que el tren pasa pared con pared con la vivienda o sea es que bueno y el paso ese subterráneo que está sin acabar que hay un perico que de vez en cuando hay que rescatarlo porque bueno eso el último superviviente ese ahí no viene ese no tiene valor de venir a grabar al paso subterráneo peatonal no tiene valor ¿sabes? que momento masqueroso pase yo ahí claro entonces claro ella ya está ahí y aunque está luchando pero aún así lo ve y esa dulzura y tal pues parece que lo que lo reduce a algo que no es alarmante pero es absolutamente alarmante hay que apoyar a la gente de Alcantarilla una población que está aquí al lado en Murcia hay que apoyarla la gente hay un vídeo que lo mostraron el otro día cruzando la vía por donde le da la gana ¿por qué? pues porque quieren ir muchas veces al colegio le han puesto una valla rompen la valla ¿por qué? tienen que dar un rodeo de varios kilómetros para ir al colegio ¿sabes? niños pequeños niñas pequeñas con sus padres sus madres sus abuelos sus abuelas entonces buscan el camino más corto y aunque se tengan que jugar la vida y luego si encima pasara algo la culpa es porque han sido imprudentes no porque partan su población en dos no en tres en tres y además también Totana que en Totana les han dado por decir bueno pues ahora el tren que iba por aquí pues ahora va por aquí le han cambiado el trazado y se están liando a expropiar viviendas y la gente se ha echado en la calle y nuestro apoyo a la plataforma de vecinos de AVE Totana fuerza ciudadana nuestro apoyo y en serio que esto no es un problema de aquí solamente de Murcia aquí Murcia lo que está sirviendo es de ejemplo para demostrarle a los corruptos de no solamente Murcia de otros lugares que si la gente quiere la gente se une la gente sale a la calle los días que haga falta que estamos siete años después del 15M y los que están en la calle 251 días seguidos es en Murcia y estamos peor que hace siete años mucho peor lo que hay que hacer es salir a la calle continuamente continuamente el tiempo que haga falta el tiempo que haga falta y oye muchas gracias Isa por comentarnos por venir para acá a apoyar y por comentarnos la realidad que está pasando apoyar se lo decía Juanvi hay que parar esto para garantizar que Alcantarilla se para hay que parar esto primero es decir que la vía es la misma es el mismo trazado del AVE es el mismo trazado del corredor mediterráneo es la misma vía es la misma región es el mismo tramo es que hay que parar esto para parar Alcantarilla y para parar Totana es que no no somos independientes unos de otros los de Totana tendrán que apoyar Alcantarilla si quieren tener garantías de que de que aquello se va a cumplir tienen que tenemos que garantizar que se va a cumplir lo de Alcantarilla y que se va a cumplir esto no son cosas distintas es el mismo trazado la misma aberración pero tú sabes que ya se gastan muchas fuerzas luchando tú en este caso en Alcantarilla entonces sacar fuerzas para además venir a Murcia pues eso es lo que desde aquí te agradecemos a Josefo y a ti por venir también hay que hay que hay que claro hay que hay que venir porque entre esto y tirarte al sofá un rato más un rato menos pues ahora lo hacemos todo corriendo y ya está nosotros también ir para allá ir para allá bueno Isa muchas gracias Josefo en la cámara que Josefo también lo transmite en Periscope en muchas ocasiones desde allí desde bueno ahora te sacamos venga sí 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 venga Josefo saluda saluda venga que luego te pongan cara cuando te vean aquí tenemos Josefo que retransmite desde Alcantarilla necesitamos a ti a ti y a ti y a ti ahí haciendo juego de palabras con adif es que es un crack Josefo venga oye un fuerte abrazo un fuerte abrazo pues ya veis que la gente lucha la gente lucha y con Murcia se han equivocado con Murcia se han equivocado yo insisto si algo de lo que digo consideráis que me equivoco yo soy humano yo me equivoco digo estupideces habrá alguien que diga mira que estupideza ha dicho pues claro si estoy en directo que te crees que no voy a decir estupideces pues soy humano pues me equivoco pero yo aquí estoy con la confianza que me das tú para poder equivocarme sabiendo que tú me vas a corregir si me equivoco si me si me equivoco me corriges y todos los días compartimos que Murcia no se parte saludos Noelia se te echa de menos aquí las vías Noelia aquí mostrando esta realidad la pasarela alguien dice pues es que no se ve muy bien la pasarela pues bueno es que cuando la gente tenga que pasar por ahí arriba tampoco se verá bien que estamos viendo la realidad tal cual la ve la gente claro pero al principio del perico sí que se veía bien era atardecer y se veía bien y cuando hace cuarenta y tantos grados se ve y se siente que pone la mano ahí en el metal un día vamos a comprobar la temperatura que hace en el metal también a distancia con un láser pero lo vamos a comprobar también bueno esto nos vamos a despedir que también habrá que descansar un rato y oye comparte que Murcia no se parte ya sabes al principio del perisco ese momento en el que en el que estaban identificando a Dani donde la policía estaba advirtiendo de que nos iban a sancionar a todas las personas porque éramos más de 20 pues eso está pasando ¿eh? y no no estábamos cantando rap ¿eh? cosa también lamentable ¿eh? que por hacer una canción tengan que encarcelar a una persona bueno es que si nos ponemos es que si nos ponemos a ver todo lo que está pasando en España es que es que es tremendo bueno pues nos vamos a ir nos vamos a ir y ya sabes mañana hasta mañana hasta luego mañana en principio emiten en el intermedio un reportaje que grabaron aquí hace hace bastantes días verás el pasado pero es que el directo ya lo estás viendo aquí ¿eh? verás el pasado pero bueno a ver qué cuentan mañana en un programa de en la sexta que tal vez se puede ver por internet a las nueve y media hora española pero bueno como se podrá ver después también pues ya lo podrá ver cuando consideres ¿no? lo digo porque mucha gente se conecta como Sergio que se conecta de Costa Rica hay gente que se conecta desde Los Ángeles Santiago de Chile Guadalajara Distrito Federal bueno muchísima gente que se conecta para ver lo que está pasando pues nos vamos ya mañana más esperemos que no más represión pero a más represión más dignidad tenemos muchísima dignidad y el corrupto es algo que no te la puede quitar porque no la quiere porque no sabe qué hacer con ella le gustan los privilegios el dinerito eso sí le gusta los elogios las palmitas ¿eh? su ser narcisista le gusta eso pero la dignidad no no es como que tiene alergia ¿sabes? como que tiene alergia no la quiere entonces no nos la podrán quitar mañana más una abrazada tutón comparte que Murcia no se parte comparte que Murcia no se parte en Youtube en Facebook en Periscope en Twitter hasta en Instagram en donde sea comparte Cecilio Cean Cecilio Cean se despide de día esta mañana y ahí tenemos a Rosa Loli a Mariluz David Coqui que también es uno de los habituales José Antonio José Luis Rosa nos vemos mañana fin de mar una abrazada tutón comparte Murcia no se parte hasta mañana SQUARE Otro no se parte pero no se parte nada